¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un vídeo más aquí en vuestro canal de noticias, ya sabéis, siempre los primeros con toda la información completa del LOL en español y en este vídeo vamos a ver el reward de LeBlanc a fondo, repasando todo lo que hace, cómo afecta y comparativamente cómo es en relación a la LeBlanc antigua a la que estamos todo el mundo acostumbrados. El gameplay que tenéis de fondo aquí es de Neologue y tanto Neologue como yo vamos a estar subiendo bastante gameplay de estos personajes nuevos del reward de Asesinos. Yo además os subiré esta serie que comenzamos ahora mismo con LeBlanc en la que después de haber tenido el vídeo en el que repasábamos en general el reward de Asesinos, vamos a repasar cada uno de ellos de forma más individualizada. Vamos a comenzar dándole un repaso a las habilidades de LeBlanc porque cambian muchísimo, sobre todo la pasiva, la Q y la ulti. De hecho LeBlanc ahora tiene limpieza doleada, pero de eso hablaremos después. La pasiva es el sello de Malicia. El sello de Malicia es básicamente el sello que tenía antes LeBlanc en la Q. LeBlanc antes en la Q tenía un sello que cuando tú se lo tiras, le tiras la Q a un objetivo, se le pone una marca y si detonas la marca tirándole otra habilidad, que bien puede ser la W, la E o la Q potenciada con la ulti, pues lo que hace es que detona el sello y mete daño adicional. El problema de LeBlanc con esto es que deletea demasiado de la nada. Este sello tarda un segundo y medio en ponerse y tarda otro segundo y medio en quitarse del objetivo. Y veis aquí esta cosita morada que indica que durante 5 segundos no podemos volver a ponerle el sello al mismo objetivo. Con la Q lo que tenemos ahora es limpieza de oleadas para LeBlanc. La Q sigue siendo esa habilidad que tira un hechizo dirigido que hace daño al objetivo, pero ya no aplica el sello que aplicaba antes. Aplica el sello de la pasiva porque se aplica con cualquier habilidad, pero ese sello que puedes detonar instantáneamente desaparece. En su lugar lo que hace es que cuando la Q la tira y el objetivo tiene ya la marca de la pasiva puesta, salta a todos los objetivos, la Q, que tengan la pasiva cerca. O sea, tira una Q y detona en todos los objetivos cercanos. Esto le da a LeBlanc muchísima limpieza en área, muchísimo weight clear y hablaremos después de esto. La W pues no cambia nada, sigue siendo esa LeBlanc que se tira hacia adelante, hace daño y puede volver después al sitio en el que estaba previamente. La E es otra habilidad que tampoco nos cambia. Tira las cadenas, si el objetivo está más de un segundo y medio ruteado, salta a las cadenas y lo dejan en el sitio. Como nota interesante, lo que estáis viendo, estáis viendo que el sello de la pasiva, como tarda un segundo y medio en cargar y las cadenas tardan un segundo y medio en encadenar, valga la redundancia, pues lo que consigue así es que el segundo golpe, el golpe que deja el objetivo clavado en el suelo, también detona el sello y como podéis ver, pues mete bastante daño. Aquí podéis ver las comparativas, los dos golpes en teoría pegan lo mismo, pero el primer golpe, fijaos, que le pega un poquito y el segundo golpe también incluye la detonación de la pasiva. Ahí estáis pudiendo ver de hecho la marca esta que hace que el objetivo no le pueda volver a poner la pasiva. Y la ulti es lo más raro, la ulti es muy compleja. Cuando tú te activas la ulti, tú y un clon tiráis una habilidad. En vez de tirar la habilidad potenciada, tú y el clon tiráis la misma habilidad al objetivo. En este caso, veis como le está tirando las cadenas, Leblanc y el clon. Para activar la ulti, tú activas la ulti y después eliges la habilidad. No es como hasta ahora que tiraban la última habilidad que hubieses tirado. ¿Veis? Ahí el orbe y lo que es el clon y Leblanc tiran la habilidad y hace daño extra. Ahora, hay que tener en cuenta que no es que tiren dos hechizos, sino que los dos Leblanc y el clon hacen el daño aumentado por tirar el hechizo. Y aquí estáis viendo la segunda parte. Esta segunda parte hace relación a esta cosita verde. Si tienes esta cosita verde, puedes tirarla, si no, no. Esa cosita verde tiene un cooldown bastante grande de unos 150 segundos y después se va reduciendo por el nivel. Y lo que hace es que invoca en un área aproximadamente como de torre a torre, puedes invocar un bicho que es tu clon. Tu clon coge y la última habilidad que te hayas tirado, cuando vea a un campeón enemigo, se la tira. ¿Qué quieres hacer con esto? Pues con esto tú puedes forzar flashes. Puedes hacer un montón de cosas si consigues engañar al enemigo lo suficientemente bien. Ahí veis como Leblanc tira sus cadenas y ella y el clon pegan. Ese es el clon que también puedes controlar un poquito, pero desaparece al instante. Y este otro clon de la ulti es incontrolable, la segunda versión de la ulti, pero dura bastante más rato y va avanzando por una línea hasta encontrarse un campeón enemigo. Esto puede engañar muy, 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 muy bien a los enemigos, como he dicho. Y es una herramienta muy compleja y que yo creo que va a hacer falta bastante tiempo. Que los jugadores profesionales y gente de alto elo le dé caña y la explote y la gente que juega mucho Leblanc. Porque, uff, uff, es algo bastante, bastante cañita, ¿eh? Tiene mucha telita este clon de Leblanc potenciado con la ulti. Y veis, cuando la habilidad va a pegar, el clon se desvanece porque esa Leblanc no era de verdad. Pero, hasta que el clon llega, tiene a los enemigos confundidos y tú puedes estar yendo para otra parte completamente distinta del mapa, mientras tu clon está a los campeones enemigos diciéndole qué está pasando aquí. Es casi como tener dos Leblanc. A efecto de lo que es juego estratégico, es como tener dos Leblanc. Y cosas muy interesantes, pues, la limpieza de oleada. Mirad, aquí, en el clip que pusimos al inicio del vídeo, por aquí vais a poder verlo. Gracias a la Q, fijaos, esta Leblanc va a coger ahora. Se va a tirar a por los minions, le mete un salto y le aplica la marca. Y tirando la Q, veis que consigue limpiar oleada porque le aplica la Q a todos los minions. Esto era una cosa que a Leblanc antes le fallaba. Antes contra Leblanc la mejor manera de jugar no era matarla porque Leblanc te va a matar. Sino coger, pushearle mucho con campeones como por ejemplo Víctor, Oriana, campeones que pushean mucho. Para jugar contra Leblanc con ellos lo que tenés que hacer era pushearle a muerte y hacer que muchísimos minions, empezase a perder minions, empezase a perder minions y perdiese ventaja perdiendo farmeo porque a los minions se le van muriendo debajo de la torre. Ya que Leblanc no tenía herramientas muy efectivas para matar a los minions. Ahora, con esta Q que le añade el sello que va rebotando, Leblanc se puede cargar a los minions y puede limpiar oleadas. Esa debilidad, la verdad que no es que se le anule del todo del todo del todo porque hay personajes con mejor limpieza de oleadas que Leblanc que Midlane, como hemos dicho por ejemplo Oriana, Víctor, pero si es verdad que se le pierde bastante de esa debilidad. Personaje que digo, limpiarán mejor, no se tendrán que comprometer tanto a meter primero una W para limpiar la oleada, pero es otra herramienta más para nuestra estimada Leblanc. También hay que decir la ulti, lo que hemos notado, que es que está brutal para engañar a los enemigos. La ulti va a hacer que Leblanc sea un personaje muy mental. Es que a nivel de juego estratégico, muchas veces tú lo que quieres es que los enemigos piensen que estás en un lado y después gankeas por otro. Es decir, tú pones el clon, los enemigos muchas veces se pensarán que tu clon está... Si lo detectan que es un clon, cuando el clon tire la habilidad van a pensar que tú puedes estar cerca, pero puedes estar por otro lado o bien puedes estar cerca, le has sacado la señal de alarma con el clon y se van para atrás y consigue ganar algo de tiempo si estás buscando tiempo para tu equipo. Puedes conseguir también que le tire el clon y antes de que el clon tire la habilidad, te tiras tú junto a él, sincronizáis y no saben quién va a ser el que le meta la habilidad que al final le haga daño. O sea, hay muchísimas posibilidades, falta mucho por ver para ver a Leblanc bien, bien, bien manejada. Este personaje le han hecho un rigor, que estoy totalmente enamorado porque genial. Y sobre todo la pasiva, que es otra diferencia muy grande. La pasiva lo que hace ahora es que hace más daño, Leblanc hace más daño que antes, pero ese segundo y medio está genial porque en ese segundo y medio a la mayoría de los objetivos le va a dar tiempo a buscar una forma para escaparse, a buscar una forma de que Leblanc no le llegue a detonar la marca. Eso sí, si Leblanc lo hace bien y consigue detonar la marca, va a hacerle una cantidad de daño brutal. De hecho, si Leblanc lo hace no bien, sino brutalmente bien y consigue meter una W que afecta a varios objetivos y después de eso meter una Q o tirar otra W, aunque para eso, claro está, que los campeones enemigos deberían separarse para no recibir daño. En el caso de que metiese el daño, metería un daño brutal. En el caso de que los fuerzas separarse, está ya controlando al adversario. Aunque Leblanc no tenga un CC muy fuerte propiamente dicho, lo único que tiene el CC es la E, sí que está a los enemigos obligándoles a que se posicionen de una forma distinta bajo pena de que si no le va a meter una cantidad de daño grotesca. En general, como digo, un reward súper, súper, súper interesante. Me encanta lo que están haciendo con este reward de Leblanc. Y pienso que lo que están haciendo en general con el reward de asesinos deberían continuar con ello. Por cierto, la jungla que estáis viendo es porque el gameplay no es de hoy. Así que estaba el reward de los asesinos, pero no estaba todavía la jungla actualizada cuando está grabado este gameplay. Como digo, comentadme qué os parece este reward de Leblanc. Alguna cosa que creáis que no hemos dejado en el tintero, pero creo que lo hemos repasado todo a la perfección. Hemos repasado los cambios a la pasiva, los cambios al wave click, al gracia, a la pasiva y a la Q, que ahora limpia mucho mejor la oleada, los cambios a la ultimate, que lo que es el primer clon es un poquito interesante. Pero el segundo clon, la verdad que está bastante interesante y va a ofrecer muchísimas opciones para liarla muy parda con Leblanc. Y también, pues, todo lo que conlleva esto a cambio ya de juego estratégico y de capacidad de Leblanc para deletear y para hacer cosas. Por mi parte, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado, que haya resultado interesante. Y si ha sido así, no olvidéis de dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perder nada. Y, cómo no, recomendárselo a vuestros amigos, que ya sabéis que es la mejor forma, con diferencia, de ayudarme a seguir creciendo y a seguir haciendo cosas en YouTube. Gracias por estarlo todo en la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!